Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés Amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias El día de hoy nos encontramos frente al Mercado 28 donde vamos a hacerle unas preguntas a la población ¿Qué se celebra el 2 de febrero y qué se celebra el 5 de febrero? Acompáñenos ¿Los tamales eso no? El 2 de febrero es el día de la candelaria El día de la candelaria Ya se me olvidó Es el día de los tamalitos que se dan Claro que sí, normalmente el 2 de febrero se celebra el día de la candelaria Pues el día de la candelaria, ¿no? El 2 de febrero es el día de la candelaria El día de la candelaria El día de la candelaria ¿Día de la candelaria? 2 de febrero, no sé, de la Candelaria, ¿no? Es el día de la Candelaria. 2 de febrero, ay, pues el día de la Candelaria. ¿El día de la Candelaria? No, no sé qué se celebra. ¿La Batalla de Puebla? No sé, no me acuerdo. El 2 de febrero, no. Es cumpleaños de mi mamá. Si no me equivoco, creo que es la Constitución. ¿La Batalla de Puebla? La Batalla de Puebla. No, ahí se te quedó mal. No. El 5 de febrero es... La Batalla de Puebla. El 5 de febrero es... Parece que es el de la Constitución. El aniversario de la Constitución. Es... Ay, no, no sé. El 5 de febrero, no. La Batalla de Puebla, no. Es la Constitución, no sé qué cosa. El 5 de febrero, no. Es la Constitución. Amigos, por si no lo sabían, el 5 de febrero se celebra el Día de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que se promulgó en el año de 1917. Esta ya ha sido reformada más de 200 veces y eliminó la reelección en presidentes y vicepresidentes. Así concluimos la cápsula del día de hoy. Nos vemos en la siguiente nota. Y recuerda, no te calles en las calles con tu amigo Jerry Vergés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!